Apoyada firmemente sobre macizos orcones Invitando a los campeones, suavecito y reluciente Como durmiendo la siesta, a la ojo en la tienda Hay una vara en la hacienda, pa' toquear el día de fiesta Hay una vara en la hacienda, pa' toquear el día de fiesta Amarra esa llevalucho, afirma la bien delanca Que no te la muevan mucho, aunque le pongan palanca Aunque le pongan palanca Amarra esa llevalucho Cuando mi taita se llega a esa vara a toquear Si alguno quiere trampear, la vida entera se juega Y al tramarse a los tencasos, le lanza su palabrote Le hace humear el espinazo con la argolla del chicote Amarra esa llevalucho, afirma la bien delanca Que no te la muevan mucho, aunque le pongan palanca Amarra esa llevalucho Amarra esa llevalucho Lindo es la escopadura